hola a todos nuevamente el día de hoy vamos a estar hablando sobre la comparación de herramientas de data warehouse este vídeo nace principalmente debido al interés mostrado en mi vídeo anterior que les dejo acá en la descripción sobre la comparación de herramientas de business intelligence que igual que en el vídeo anterior vamos este vídeo va a estar enfocado desde un punto de vista de mi opinión profesional así como también utilizando de referencia los cuadrantes mágicos de garner que es garner igual que la vez anterior les voy a un rápido draft de lo que es garner básicamente es una empresa research básicamente hace comparativas de diferentes tipos de plataformas herramientas tecnologías etcétera ok básicamente es un tercero sin imparcial ok entonces empecemos con lo que es dar a warehouse según garner ok básicamente garner define dar a warehouse como el conjunto de sistemas que manejan datos ok palabras más palabras menos en resumen está haciendo referencia a las bases de datos que están enfocadas en manejar ya sean relacionalmente o multidimensionalmente este lo diferente inclusive puede ser que sean discos puede ser que sea en memoria principal con propósitos analíticos finales ok pero ojo que estamos hablando de storage acá la palabra importante es bases de datos storage ok que el objetivo y el objetivo final es analytics genial pero al final de cuentas este data warehouse hace referencia a las bases de datos y cómo se procesan cómo se estructuran etcétera la capacidad de procesamiento etcétera que entonces igual cual es que es como se lee el cuadrante mágico ya lo hemos hablado anteriormente pero muy rápido la habilidad de ejecutar es un tema de satisfacción de clientes es un tema de posicionamiento de marca es un tema de posicionamiento global mientras que la completitud de la visión es un enfoque de producto que tan amplio mi visión de producto que tan clara tengo yo mi estrategia que tanto futuro tengo yo de acá en adelante según cómo está muy de mercado etcétera igual que la vez anterior vamos a hacer una retrospectiva muy rápida de garner data warehouse 2007 como pueden ver esto desde hace 10 años más o menos y como podemos ver tenemos oracle teradata y teradata ibm y microsoft ok entonces este análisis van a verlo es muy diferente al que habíamos hecho la vez anterior ok y ya lo van a ver por qué por qué porque veamos que estamos en el 2007 vamos a pasarnos literalmente seis años más y como pueden ver sigue estando teradata ibm oracle ahora apareció sap por ahí y microsoft ok este para este escenario no va a cambiar casi en lo absoluto ok y es ahí donde les quiero decir la diferencia entre estos dos escenarios por ejemplo cuando hablamos de business intelligence es un mercado muy cambiante es un mercado que prácticamente día con día ya sea microsoft de tablo click view empiezan a generar sus propios nuevos componentes nuevas formas de visualizar datos nuevas formas de sacar estadísticas y eso es lo que hace obviamente que el cuadrante sea tan dinámico vean como si nos pasamos al 2015 sigue estando ahora coltera data ibm microsoft sap ok entonces la única diferencia o cosas más bien que vamos a resaltar sobre estos el último que tenemos actualmente disponible que es el del 2016 son más bien las los 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 vendors que están categorizados como challengers o visionarios cuáles serían el amazon web services el cloud era el mismo mongo debe entonces básicamente lo que tenemos acá es una visión muy diferente y se acuerdan que en el vídeo anterior les hablaba sobre oracle sobre que no ha sabido este evolucionar a la misma velocidad que ha evolucionado los demás proveedores de business intelligence pues resulta que oracle es muy estable y el data warehouse al final de cuentas no se busca que sea tan dinámico lo que se busca es estabilidad lo que se busca es rendimiento lo que se busca es y como pueden ver oracle está muy bien posicionado ok entonces eso es lo que está principalmente y estamos viendo en este vídeo en este gráfico donde los vendors prácticamente no son y son inmobiles pero tenemos aparición de algunos otros componentes que son importantes más bien analizar en este escenario los 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 vendors que llama la atención son hortonworks con su alianza con microsoft para atender este big data goldera tenemos también el amazon web services pues básicamente eso es lo que les quería más bien este hablar o mostrar al final de cuentas es vean la diferencia que existe o el segmentación o la como es de diferente una perspectiva analítica una perspectiva de inteligencia negocios versus una perspectiva de storage que es este papers de data warehouse donde es un mundo muy diferente entonces eso es principalmente lo que quería discutir igual en los próximos días voy a estar creando otro sobre advanced analytics ahora llamado data science entonces igual va a tener algunas diferencias que con respecto a los estos dos que ya hemos discutido de hecho este como pueden ver es bastante simple porque poco a cambia es básicamente teradata el mismo oracle son los que llegan la delantera en este tipo de escenarios y más bien como les decía los que hay que mirar ahora en el 2017 son todas esas plataformas que estuvieron haciendo de big data hasta en qué momento van a hacer o van a competir de tú a tú con los esquemas tradicionales on premise o en cloud pero siempre bajo un escenario base de datos que bueno pueden dar una gran sorpresa y de hecho están actualmente cambiando el mercado ok entonces eso es todo por hoy este les dejo por acá unos vídeos no olviden suscribirse nos vemos en la próxima y chao